¿No sabía que Juan Aurich era el equipo escogido por nuestro sonidista, el señor Del Vélez? Sí, sí, el señor Del Vélez es de Juan Aurich. Y va a llegar la apertura del marcador, precisamente, del equipo de Gustavo Del Vélez. El colombiano Ricardo Siciliano, ex millonario, gran jugador el 10 y deportivo Cali, supera a Carlos Arias de muy floja reacción. Un gran saludo para Oscar Cardona, el comunicador audiovisual del Mercadeo de Mercadim. Está editando en este momento el video del DIM campeón. El mercado del gol está aquí, mire. Sí, el torneo finalización. Último torneo de finalización en Colombia. Luis Tejada, hasta aquí el máximo notador en la Copa Santander. Libertadores, marcado 2-0 para el Aurich. Quinto tanto para el panameño. Expulsado Pedro Ascovia en Juan Aurich. Simuló una infracción en el área. Reclama falta de Lindbergh Méndez. Segunda amarilla. Y afuera, ojalá, la gente del DIM reciba el préstamo del estadio para jugar contra Corinthians. En la Copa Santander, Libertadores, la alcaldía es la que tiene que decidirlo. La inauguración de los Juegos Subamericanos hoy en 10 días. Después, la alcaldía está cerrada. No podría prestar el estadio Atanasio Girardot. Y es una complicación para la continuidad. Se lamento por esta derrota, Carolina Bonafont, nuestra operadora gráfica. Ah, muy bien. Alianza Lima, 6 puntos. Estudiantes de la Plata, 3 unidades. Juan Aurich, 3. Se metió en carrera. Bolívar, algo más complicado, sin puntos. Bolívar, estará jugando el 9 de marzo ante Estudiantes en La Paz. El 10 de marzo, Alianza Lima, en Matute. Recibe a Juan Aurich, de Chiclacho.